Bueno, buenas tardes. Yo muy contenta de estar en este espacio. Me parece una iniciativa pues preciosa de estas historias de Latinoamérica y pues este tema con el que vamos a empezar discutimos que era importante pues porque todos estamos preocupados con el tema del COVID. Estamos preocupados con qué va a pasar con el COVID en nuestros países, con nuestras familias que todavía residen allá y cuál es la posibilidad de que estén vacunados y de que ese proceso de vacunación se haga de la mejor manera posible. Entonces pues yo voy a hacer una presentación como general de cómo va el proceso y luego Tatiana va a retomar de ahí para mirar un poco el tema de cómo se ha contratado y qué opciones tenemos pues en términos de adquirir las vacunas. Ok, entonces esta, las historias de América Latina para el día de hoy es este proceso de vacunación en América Latina. La propuesta que yo tengo esta presentación es que tengamos como mostrarles en qué va el proceso de desarrollo de vacunas, que es importante saber que hay muchas vacunas que están en proceso todavía de estudio y que van a llegar muchas más vacunas al mercado y que es probable que luego los latinoamericanos tengamos otras vacunas a las que podemos acceder, cuáles son esas características de las vacunas. Yo escucho mucho, yo soy médica y epidemióloga, entonces escucho mucho la gente, mi familia, incluyendo inclusive ellos que tienen esa preocupación de qué vacuna me van a poner a mí, si eso sí es efectivo y qué va a pasar. Entonces quisiera también mostrarles un poquito como qué es lo que sabemos de esa eficacia de esas vacunas, cómo está el proceso de vacunación en América Latina, en los diferentes países, si esas vacunas se están distribuyendo equitativamente, si están llegando a la población que más lo necesita o no. Y en comparación al resto del mundo, ¿dónde hay más personas, digamos, muriendo o viéndose afectadas por el COVID? Y luego pues unas conclusiones. Esta es una figura de una página web que hace, esto es el New York Times, que le hacen un seguimiento cuántas vacunas hay en el mundo. Está toda la información, toda esta presentación que dice está actualizada a 28 de marzo. Todo lo busqué para que estuviera actualizado a 28 de marzo. Cuando se secuenció el material genético del virus del SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, a los 40 días ya había la primera propuesta de vacuna para estudiarse. Entonces hay muchas vacunas en estudio. Al día de ayer habían 289 vacunas que están siendo estudiadas. De esas 289 hay muchas que están en una cosa que nosotros le decimos como estudio preclínico, o sea, que se están en los laboratorios, que las están probando en animales, que todavía no han tocado a humanos. Y esta gráfica que yo les tengo acá es la figurita que muestra cuántas de esas están siendo probadas en humanos. Pues hay 45 en fase 1, que es digamos en estudios con poquita gente, que está mirando a ver si esa vacuna es segura. Estos procesos se hacen con todo. Además, quiero decirles, todo lo que se hace en medicina lleva este mismo proceso. Siempre tiene que ir a estudiarse, bien sea un medicamento, bien sea una prueba de diagnóstica, bien sea un dispositivo. Todo debe surtir el mismo proceso. Entonces hay 45 vacunas acá en fase 1, 33 vacunas aquí en fase 2, que es un poquito de estudios un poquito más grandes, pero al fin de cuentas son estudios que todavía no han mostrado, pues no estudian la eficacia. Y luego está lo que nosotros llamamos la fase 3, que en estos estudios de fase 3 ya es donde se prueba si la vacuna es eficaz o no, para que luego si superan esta fase, ahí sí los autorizan para que sea utilizado en toda la población y lo distribuyen los sistemas de salud. En el momento tenemos 13 vacunas disponibles, 13 vacunas diferentes producidas por compañías diferentes, 6 para emergencia y 7 que ya están totalmente aprobados. Y estas últimas 4 de acá, que empezaron de esas 289 y que ya mostraron que no servían o que no eran seguras y ya las descartaron. Pero en este momento hay 13. Estas tablitas también se las hice específicamente para esta presentación, la hice ayer con la información de cada una de las vacunas. Estas de aquí pues son las que ustedes más conocen porque son las que están poniendo en Canadá y en Estados Unidos. Esto es la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, la de Novavax. Ahí están quien las produce, qué tecnologías son. Por ejemplo, estas dos vacunas de aquí, la de Moderna y la de Pfizer, son con una tecnología que en el mundo no teníamos experiencia con esa tecnología. No había ninguna vacuna producida en el mundo desde esta aproximación. Esto es nuevo. Mientras que con estas otras, por ejemplo, con vector viral y proteína, de esas sí ya teníamos experiencia de otras vacunas, bien fuera para animales o para humanos. Mientras que de estas no. De Pfizer y de Moderna, esa tecnología no la habíamos probado. Es nuevo en este momento. Casi todas necesitan dos dosis, excepto la de Johnson & Johnson, que no necesita sino una dosis. Todas las demás necesitan dos. Y todas se ponen intramuscular. No hay ninguna que sea oral, nada. Todas son intramusculares. Ok, pero pues yo sé que la charla no es específicamente sobre este tema. Lo que quiero mostrarles es que todas son comparables. Cuando uno empieza a escuchar la eficacia, entonces ustedes escuchan en los medios que dicen es que la de Pfizer tiene 95% de eficacia, la de Moderna 94. Aquí yo les puse los rangos. Estos Novavax tienen entre 49 y 96, dependiendo la población. Esa eficacia, recuerden que esto se hace para todos los medicamentos y para todas las cosas en salud. Siempre se hace de la misma forma. Esta eficacia es una eficacia que depende de qué vido yo. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, yo tengo un celular que es muy bueno y yo le pregunto, ¿y es muy bueno para qué? Entonces me dicen, es muy bueno para tomar fotos. Ok, es muy bueno para tomar fotos y es bueno para almacenar, para capacidad de almacenamiento. De pronto no tanto. Entonces, esta eficacia que ellos reportaron era con un desenlace y era prevenir que las personas se enfermen dos semanas después de que les hayan aplicado la segunda dosis. Esta es esa eficacia que les están dando acá, que es la que se reporta. Pero cuando uno ya mira las vacunas, porque realmente, ¿qué es lo que queremos hacer con estas vacunas, con las vacunas en este momento? Lo que queremos es que las personas no se enfermen gravemente, ni que haya que hospitalizarlas, ni que tengan que ir a UCI, ni que se mueran. Pero realmente es poquita la población que se enferma así de grave. Normalmente lo que sucede es que las personas tienen un más o menos resfriado común, de pronto un poquito más severito que es un respirado común, pero no necesitan ir al hospital. Incluso hay gente que se infecta, pero no tiene síntomas. Entonces, realmente aquí lo que nos importa mucho es que la gente no se enferme grave y no se vaya a UCI y no se muera. Si uno coge ese desenlace que es prevenir la muerte o prevenir la enfermedad grave o la admisión a UCI, todas esas vacunas son parecidas. Todas esas vacunas son parecidas. Con un problema y es que cuando se estudiaron las de Moderna y la de Pfizer, era apenas el primer pico de la pandemia y no habían tantos muertos. Mientras que, por ejemplo, AstraZeneca y Johnson probaron las vacunas cuando ya había segundo pico y ya había demasiados muertos en el mundo y ya habían más variantes del virus que la variante sudafricana y la brasileña y todos estos. Entonces, yo siempre explico esto, que es como decir que uno es muy buen conductor. Y entonces le preguntan, ¿y usted dónde conduce? Yo soy muy buen conductor porque yo nunca me he estrellado. Y le preguntan, ¿y en dónde conduce usted? Ah, no, pues en Hamilton. Ah, entonces yo digo, pero es que en Hamilton casi la gente no se accidenta. Pues sí, muy bien por usted. Pero si me dicen, no, yo soy muy buen conductor y conduzco en Ciudad de México, donde hay taxi y soy taxista, además. Y hay motos y todo. Entonces yo digo, ah, bueno, no es que ser conductor en México, ese sí tiene que ser. Si nunca se ha estrellado, es muy buen conductor. Entonces AstraZeneca y Johnson se probaron como conduciendo en Ciudad de México, con diferentes tipos de virus, cuando el pico estaba muy alto, con muchas personas enfermas y muriendo, mientras que las otras vacunas se probaron en Hamilton, ¿sí? No había tantos enfermos, no habían tantos muertos y no hay tanta diversidad de población. Otro que yo les puse aquí abajito es si había muestra de población latina, porque hay vacunas que se probaron, por ejemplo, esta de Moderna, solamente con población de Estados Unidos y un poquito de Canadá. Entonces uno dice, ¿será que funcionan igual en los latinos? ¿Será que funcionan igual en Brasil, que tiene otra variante? Entonces entre más diversidad de países hubo, pues entonces uno está más tranquilo de que la vacuna sí sirve para nuestra población. Pero bueno, ese no es el foco de esta presentación. Esas que yo les mostré aquí son las que ustedes más conocen porque son las que se repartan en Canadá y en Estados Unidos, pero resulta que esas no fueron las que llegaron a Latinoamérica. Las que llegaron a Latinoamérica, las que salvaron el proceso de vacunación en Latinoamérica fue la segunda tanda, esta segunda diapositiva, que está la rusa, que es Sputnik V, que están las de China, que tienen como tres vacunas distintas, de hecho tienen cuatro, India. Esas otras vacunas fueron las que llegaron a Latinoamérica porque estas de Moderna y de Pfizer se quedaron en Estados Unidos, se quedaron en Canadá, se fueron para Europa y muy poquitas llegaron a Latinoamérica. De estas vacunas, nuevamente les digo, la eficacia, a pesar de que ustedes la puedan ver un poquito diferente, son vacunas que también previenen la mortalidad, que también son buenas para la admisión a UCI, o sea, esta de Rusia, por ejemplo, está muy bien, el estudio está muy bien planteado, en fin, todas intramusculares, en fin, todas requieren dos dosis, no voy a profundizar en eso, solamente quiero decirles que fue gracias a estas vacunas que pudo empezar el proceso de vacunación en Latinoamérica. Ok, ¿cómo está el proceso de vacunación en Latinoamérica? Yo creo que me están viendo aquí esta fotito de un carnet de vacunas, este es un carnet de vacunas que me mandó un amigo, tenemos un chat de, tenemos un, tenemos un chat de médicos y este lo mandó un infectólogo, que una paciente de 74 años que fue a vacunarse y le pusieron el 26 de febrero la de Pfizer y luego fue el 26 de marzo y le pusieron la China, la de Sinovac. Entonces, además de que tenemos poquitas vacunas en Latinoamérica, pues además hacemos mucha barbaridad, pero ustedes saben que eso es típico pues de nosotros los latinos, que eso hacemos cualquier tipo de cosas. La vacuna de Pfizer es de una tecnología, que es de ARN mensajero y la de Sinovac es de otra tecnología, o sea, estas dos dosis se perdieron, se perdieron, porque cada una de estas vacunas necesitaba una segunda dosis, pero de la misma vacuna, no de otra, no de una vacuna diferente. Entonces, eso pues para mostrarles que además en Latinoamérica podemos tener esta dificultad también. El infectólogo que me mandó este carnet de vacunas de esta paciente de 74 años me dijo que todo el día en ese centro de vacunación hicieron exactamente lo mismo con todos los, con toda la población que fue a vacunarse. ¿Cómo decimos nosotros cómo nos está yendo a Latinoamérica? Yo pienso que aquí la única forma es compararse, ¿sí? Para uno poder decir nos está yendo bien, nos está yendo mal, ¿cómo estamos nosotros? Porque probablemente el mejor escenario sería decir que estuviera el 100% ya vacunado, pero eso no ha sucedido en ningún país. Entonces, comparémonos. Entonces, vea, este es el mundo, ¿sí? Ahí está la curvita del mundo, cómo ha ido en el proceso de vacunación. Más o menos el 7% de la población del mundo ha recibido por lo menos una dosis de vacuna. Esto es Europa. Europa casi 15% de su población ha recibido una dosis de vacuna, casi el doble del mundo. Norteamérica, que es como un promedio entre Canadá, Estados Unidos y México, ha recibido 25% de su población ha recibido al menos una dosis de vacuna. Casi el doble de Europa, casi dos veces el doble del mundo. Y Sudamérica está por aquí, junto con el mundo, pues muy parecidito al promedio del mundo. Y África está por acá abajo, casi como el 2% de su población apenas vacunado. Háganse una idea de esa gráfica, ¿cierto? Acá estamos los suramericanos, en comparación a África, por encima de África, pero por debajo de Europa y de Estados Unidos por mucho, por mucho, pues de Norteamérica en general. Ahora les voy a mostrar solamente la curvita de Sudamérica, solo Sudamérica, 8%. Así la curva se ve súper linda, pareciera que nos está yendo súper. Acá está Argentina, que se parece mucho al promedio de Sudamérica. Luego está Brasil, que también se parece al promedio de Sudamérica. Ahí vamos muy bien, alrededor del 8%, y luego tenemos a Bolivia. Yo aquí los estoy metiendo por orden alfabético, para que no me digan que yo prefiero a Colombia, en orden alfabético. Acá está Bolivia. Bolivia apenas tiene 2% de su población vacunada, o sea, el promedio de Latinoamérica es cuatro veces mayor que lo de Bolivia. Y si ponemos a África, porque yo quería comparar si aún así a Bolivia le va mejor que a África, sí, a Bolivia le va mejorcito que al promedio de los africanos. Luego está Colombia, luego está por aquí República Dominicana, que está cerquita con el promedio, luego está Ecuador, que está muy por aquí abajo, muy cerquita, a como le está yendo a África, luego está El Salvador, Guatemala y Honduras, que casi que ni consigo información de ellos, que está por debajo de África, o sea, es tan peor que el promedio africano. Luego tenemos a México, que debería estar más alto, pero está por aquí como a mitad de camino. Acá está Panamá, que está muy bien con los de arriba. Paraguay, que está en la base, en la cola de esta gráfica, o sea, que tiene muy poquita población vacunada. Perú y Venezuela. Venezuela, que ya sí está por debajo de Paraguay. Entonces uno se compara y uno ve que aquí hay un grupo de países muy parecidos al promedio de Sudamérica, que es Argentina, Panamá y Brasil. Por acá está México tratando pues de sobrellevar como puede la situación tan grave que tiene y por acá están unos países que tienen muy poquita vacunación. Pero recuerden que estos que son los mejores, a estos que son los mejores, Europa le saca el doble de ventaja y Norteamérica le saca cuatro veces más gente vacunada. Si metemos a Uruguay, que no era que se me hubiera olvidado, si metemos a Uruguay inmediatamente ustedes ven que Uruguay tiene mucha gente vacunada. Ya no nos podemos comparar con ellos porque ellos tienen 15 por ciento de su población vacunada, que es casi el doble del promedio latinoamericano. Y si metemos a Chile, entonces ahí sí que mejor dicho no tenemos ni cómo compararnos porque Chile tiene 50 por ciento de su población con al menos una dosis. Entonces todos nosotros, los demás, voy a decir negritos, pero de buena fe. Los demás negritos suramericanos estamos acá y en comparación con Chile, pues digamos hay una diferencia muy grande. Fíjese que el comportamiento de Chile se parece más al de Estados Unidos que al de Sudamérica. Es más parecido con ellos, incluso tiene más gente vacunada en proporción a su población que Estados Unidos. Aquí por ejemplo tengo a Canadá, que se parece más a Sudamérica, Norteamérica, Europa. Y aquí lo que quiero mostrar es que realmente en el caso de Europa, Uruguay y Canadá, ellos tres son más pareciditos entre ellos que con Chile y Estados Unidos y luego están todos los latinoamericanos. ¿Sí? Fíjense, acá está Chile y Estados Unidos y Canadá se parece más a Sudamérica que a Estados Unidos. Les voy a mostrar la última cosita para que no se cansen con estas figuras. Otra vez acá está el promedio de Sudamérica y les quiero mostrar los que estaban aquí en la cola. Bolivia, Ecuador, El Salvador, todos estos que están aquí abajo que tienen muy poquito, dos por ciento de su población o menos vacunada. Si yo les quito el promedio, así se ve. Si yo fuera gobernante de Bolivia, yo usaría esta gráfica y yo diría vean cómo estamos de bien. Mire que si me comparo con Ecuador, me está yendo mejor, me está yendo mejor que El Salvador, que África, que Guatemala, que Honduras. O sea, evaluarse cómo lo estamos haciendo es una cosa de buscar con quién nos comparamos. ¿Sí? Con quién nos comparamos. Pero si realmente nos comparamos con el promedio del mundo, no lo estamos haciendo bien. Y muchos países de los nuestros están quedando atrás. Están las vacunas equitativamente distribuidas. Esa es otra discusión. Entonces, estas sí las han visto. Yo no me voy a detener mucho en estas gráficas. Acá está Estados Unidos, China e India, que están poniendo muchas vacunas. Estas son las dosis de vacunas que han distribuido. Por supuesto, tienen poblaciones muy grandes. Aquí, por ejemplo, está Israel y está Estados Unidos en términos de cuánta población tienen vacunada. Pero yo me quiero detener es en esto. ¿Dónde se está muriendo la gente de COVID? Porque si las vacunas las necesitamos, es para que la gente no se nos muera por esta enfermedad. Sí, es lo más importante que tenemos que proteger. No que alguien se enferme de una gripa. No, que alguien se enferme de una enfermedad grave que necesite UCI y que se muera. Entonces, estos son los muertos en el mundo. Más o menos como les mostré la otra. 350 muertos por cada millón de habitantes. Este es el promedio del mundo. Este es el promedio de Europa, que está pues por encima 1.200 muertos por cada millón. Mucho más, casi dos veces más que el promedio del mundo. Acá está Europa y acá está Sudamérica. Sí, nosotros estamos con el bloque. O sea, estamos poniendo tantos muertos como Europa y tantos muertos como Norteamérica. No como África, que a pesar de que tienen poquitas vacunas, ellos tienen poquitos muertos. Nosotros en Sudamérica tenemos la peor combinación. Muchos muertos, tantos muertos como Norteamérica, tantos muertos como Europa, pero con tan poquitas vacunas, incluso como África. Esto es Sudamérica, que es nuevamente como una figurita como la que les mostré la vacunación, pero de muertos por COVID. Aquí está Argentina y si graficáramos así todos, pues más o menos nos daría esta imagen, como un bloque de países que están acá, que tienen muchos muertos, que es Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Panamá, un pulgo de muertos. El promedio de Sudamérica, el resto de los países y otros que tienen menos. Si fuéramos justos, si fuéramos justos, nosotros deberíamos tener una distribución de vacunas como son la distribución de los muertos. Tendríamos que tener, en el caso de México, debería estar por aquí, así recibiendo por ahí al 40% de su población vacunada, no como está en este momento que tiene muy poquita población vacunada y está muy abajo, está por acá. Si esto fuera equitativamente distribuido para evitar que nuestra población se muera por el riesgo que tiene, tendríamos que tener una distribución diferente de esas vacunas y no las tenemos. Por supuesto, Tatiana les va a explicar eso. ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Cómo va a seguir esto? Esta es otra fuente de datos muy interesante que dice al ritmo que vamos cuando vamos a terminar de vacunar. Entonces, si seguimos a este ritmo, Argentina se va a demorar más de dos años para terminar de vacunar al 70% de su población. Bolivia, más de tres años. Brasil, año y medio. Chile, en tres meses. Colombia, en dos años o más. Ecuador, en siete. México, en tres, casi tres años. Uruguay, en cinco meses. Paraguay, en trece años. Perú, en trece años. Venezuela, en noventa años. Pues si siguiera el ritmo en el que está ahora. Mejor dicho, después de que se hayan... No digo nada porque me pongo muy política. Ok, noventa años. Si seguimos a este ritmo. Estados Unidos, tres meses. Canadá, casi un año. Este es el mapita, pues para ponerles todo así. Entonces, realmente, esto es lo que sucede con Latinoamérica, que tenemos países como Venezuela y tenemos países como Chile, ¿sí? Tenemos países como Venezuela totalmente rezagados por lo que sea, por el sistema de salud, que luego lo discutiremos en otra charla, y países como Chile también, nuevamente, por otras condiciones que Tatliana de pronto puede explicar, que tienen mucho mejor acceso en este momento a las vacunas. Y tenemos esa diferencia tan grande en nuestro propio pedazo de continente. Si los organizamos, probablemente nos cuadra mejor así, que Chile se parece más a Uruguay y a Estados Unidos, en cómo les está yendo con las vacunas, mientras que tenemos a otros muy rezagados, Paraguay, Venezuela y Perú. Y luego estamos el resto de los latinos viendo a ver cómo nos frenteamos la situación, a ver si nos demoramos dos años o un poco más para terminar de vacunar al 70% de la población, con un lío muy grande. Y es que cada vez está más claro que esta vacuna va a ser como la de influenza estacional, que necesitamos ponernos todos los años una dosis, un refuerzo. Entonces, si nos vamos a demorar tres años para vacunar con una vacuna que no sirve sino por este año o por estos meses, pues realmente esto va a ser muy inefectivo, ¿sí? Entonces va a ser un proceso que no va a ser exitoso en Latinoamérica. Y finalmente, esto era para mostrarles una cosa que es tratando como de ejemplificar por qué es tan inequitativa la distribución de las vacunas. Esta es la probabilidad de uno enfermarse. Esto es, por supuesto, comparado con Colombia. Esto es la probabilidad de enfermarse de COVID. Si uno está en Chile, si está en Brasil, si está en Israel, en Reino Unido y en Estados Unidos. O sea, hay más probabilidad de enfermarse en estos países, pero no es tan grande la diferencia. Hay más probabilidad de morirse en Reino Unido y en Estados Unidos de COVID que en nuestros países, pero no es muy grande la diferencia. Pero cuando ponemos las vacunas, ahí sí la diferencia es gigantesca, ¿sí? La probabilidad de que un colombiano esté vacunado es infinitamente pequeña en comparación a un chileno, a un brasileño, a una persona que está en Israel, en Reino Unido o en Estados Unidos. Con una cosa más que además he estado tratando de explorarla y hacerla muy bien y no es tan fácil, y es cuál es la probabilidad de que las vacunas actualmente estén en la población pobre, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pobre esté vacunada? Entonces, esta figura es cuántas personas hay pobres comparativamente. Una en Reino Unido, por cada una en Reino Unido hay tres en Estados Unidos, hay este grupo en Israel, este en Brasil, en Chile y en Colombia, y realmente solo los rojitos son la posibilidad de ser pobre y estar vacunada. En Colombia, como casi no hay vacunas, pues no hay pobres vacunados tampoco. En Brasil, pues esta sería la proporción, y en Israel hay muchas personas vacunadas, pero resulta que la población pobre y vulnerable no está, digamos, no fue priorizada. Entonces, ese es otro problema de la distribución inequitativa de las vacunas, no solamente que lleguen a los países que ponen más muertos, sino que lleguen a las personas que además por su condición de vulnerabilidad la necesitan más. Con el lío que tenemos, y es que nos está llegando la tercera ola, por acá está Sudamérica subiendo en esa ola, y pues con estos desafíos para los sistemas de salud. Las conclusiones, pues que hay muchas vacunas que todavía están siendo probadas y que de esas vacunas, de ahí van a haber más disponibles disponibles y probablemente eso ayude a resolver un poco la crisis de Latinoamérica en términos de que son escasas las vacunas, que como las vacunas han sido tan nuevas y han salido tan rápido, de pronto no tenemos mucha certeza de los eventos adversos y hay que monitorizarlos muy bien y nuestros gobiernos tienen que ser muy juiciosos en hacer seguimiento de los eventos adversos y tener pues buena evidencia sobre la eficacia, que Latinoamérica tiene menos vacunas de las que necesita, de las que se merece, dado todos los muertos que está poniendo en esta pandemia y que esas vacunas están inequitativamente distribuidas. Necesitamos más vacunas y puestas donde la población lo necesita más, que a pesar de poner muchos muertos, realmente Latinoamérica tiene poquitas vacunas. Y pues digamos esas son como las conclusiones de esta parte para todos ustedes. Entonces ya Tatiana complementa. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela. Si tienen algunas preguntas, por favor la pueden escribir en el chat y la retomaremos cuando termine Tatiana. Por favor Tatiana, puedes presentar. Gracias Rodrigo. Excelente Marcela. Muchísimas gracias por tu explicación. Y voy a compartirles mi presentación. ¿Me puedes confirmar Rodrigo si es que se ve bien? Está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer muchísimo la invitación. Como ecuatoriana, como latina, residente aquí en Canadá y estudiante de la Universidad de McMaster, pues para mí es más que un honor, un gusto poder dirigirme a ustedes, hablar sobre qué es lo que está pasando en nuestros países. Como Rodrigo lo dijo, yo soy economista, especializada en el tema de economía de la salud, entonces mi perspectiva para llegar un poco al tema de vacunación, lo vamos a hablar desde el ámbito más económico y más social. Entonces vamos a empezar un poquito a ver qué es lo que pasaba antes de que el COVID empiece en nuestros países, cuáles son las implicaciones económicas y sociales que se han previsto. Obviamente tomando en cuenta que hay muy pocos datos al respecto, cuáles son los desafíos y cómo con esos desafíos hubo dificultades en el proceso de, sobre todo en el proceso de negociación, en el proceso de adquisición y luego obviamente de la puesta en marcha de la vacunación en América Latina. Entonces, empecemos con un análisis pre-COVID sumamente general. Vamos a ver indicadores súper, súper generales. He tratado también de hacer, así como Marcela lo hizo, tal vez un poquito más general para ir más hacia lo específico en un momento, es compararnos en ciertos indicadores con el promedio del mundo, con el promedio de los países de altos ingresos, con el promedio de los países de ingresos bajos y medios, y luego nosotros como región, yo he incluido al Caribe, como América Latina y el Caribe. Entonces, el indicador más básico que nosotros utilizamos siempre para saber qué es lo que estaba pasando en la economía de los países o de las regiones, es hablar sobre el crecimiento del PIB. Entonces, si es que nosotros vemos en todas las gráficas, la línea naranja que ustedes van a ver aquí es la línea de América Latina y el Caribe. La línea amarilla es el promedio del mundo. La línea azul es el promedio de los países denominados de altos ingresos, donde está Canadá, y la línea gris que ustedes pueden ver ahí es la línea de los países de medianos y bajos ingresos. Entonces, si es que nosotros vemos en el mundo, obviamente, cuando existe, estamos tan interconectados que cuando existe una caída, una crisis económica, generalmente existe repercusiones a nivel de todos los países. Si nosotros vemos en el año 2009 como un mundo, tuvimos un rompimiento de muchas economías muy importantes que afectó al mundo entero en términos de crecimiento del PIB. Y si es que nosotros vemos, hubo luego un pico de recuperación. Desafortunadamente, si es que ustedes pueden ver en el promedio del mundo, bueno, más o menos veníamos igual, el promedio, nosotros como región veníamos más o menos muy cercano al promedio del mundo, a la línea amarilla. Pero luego, ¿qué pasó? Cuando nosotros entramos, digamos, empezó el repunte de la economía en el año 2010, especialmente en muchos países petroleros por el crecimiento del precio del petróleo. Pero si nosotros vemos a nivel de región, la verdad es que mientras que el resto del mundo y los países de ingresos altos todavía se mantienen como en un oscilamiento entre el 2% de crecimiento promedio, nuevamente los promedios hay que tenerlos mucho cuidado. Algunos países de ingresos medios un poco sobre ese promedio, estamos hablando de un poquito menos del 4%, pero nosotros como región estamos muy por debajo, lo estuvimos antes de la pandemia y obviamente ahora es mucha más crítica la situación económica de nuestros países, desafortunadamente. Es el crecimiento en muchos países de nuestra región fue negativa o incluso nula, si es que tomamos en cuenta los promedios desde el año 2019, que es la información que tenemos actualmente. Entonces empezamos desde antes de la pandemia con una situación económica muy preocupante como región. Si vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con la inflación, qué es lo que ha pasado con la inflación, yo obviamente ahí hago un paréntesis como ecuatoriana. Ustedes saben que Ecuador es un país dolarizado, entonces no entra dentro de esta, es un poco atípico, no pasa esto en los demás países, esto es un promedio regional, poniendo un poco fuera Ecuador como país dolarizado, pero qué es lo que ha pasado en términos de crecimiento, de inflación, de crecimiento de precios global de la economía de nuestros países, pues que estamos por ahí como en el mundo, estamos en un promedio mucho más arriba de los países de ingresos altos, pero como región estamos más o menos en un promedio del 2% de crecimiento de la inflación anual. Es decir, en promedio como países de América Latina y el Caribe, nuestros precios o nuestra economía, los precios dentro de nuestra economía crecen aproximadamente en un 2%. Esto es algo que tiene mucho impacto luego, más bien ahora en el COVID, y es que nosotros, son indicadores de empleo. ¿Qué es lo que pasa con los indicadores de empleo? Si es que vemos la proporción de población que tiene trabajo, ojo que aquí estamos hablando de todo tipo de trabajo, trabajo formal e informal, que sean mayores de 15 años, pues nosotros tenemos un promedio, y ya voy a explicar por qué, un promedio, un porcentaje de población sobre el promedio, tanto de los países de ingresos medios y bajos, así como de los ingresos altos, pero que estamos un poquito detenidos, hemos estado un poco detenidos, más o menos en el 60% de población empleada. Ahora, vale la pena recalcar que en muchos de nuestros países el empleo informal es gran parte de esta población. Entonces, ahí existe un fuerte problema cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, acceso a salud por parte de coberturas de seguros de salud que están atados al estar empleado o no. Entonces, eso sí es un gran problema, y más que nada, cuando nosotros estamos viendo en temas específicamente de, por ejemplo, qué es lo que va a pasar después, obviamente esto tiene mucho impacto. Otra razón por la cual nosotros estamos sobre el promedio, por ejemplo, es curioso que estemos sobre el promedio de los países de grandes ingresos, y es que los países de ingresos altos también tienen una población adulta mayor que obviamente no entra dentro de este porcentaje, digamos, pero obviamente no están empleados en su gran mayoría. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros vemos algunos indicadores relacionados a la composición de nuestros sistemas de salud? Y nuestros sistemas de salud tienen un gran problema que ya voy a hablar en un momentito, pero si es que nosotros vemos cuánto del total de gasto en salud, que como países tenemos como fuente de nuestro financiamiento un gran porcentaje en la mayoría de sistemas que han alcanzado lo que se denomina como cobertura universal, ha sido... Por favor, ¿puedes, por favor? Gracias. Lo que ha pasado es que mucho de este porcentaje de población está muy relacionado a... De estos países de ingresos altos que han llegado a tener una cobertura en salud mucho más grande, está relacionado al gasto en salud que viene desde los... Que viene mucho desde los gobiernos. Y en nuestros países, la verdad es que más o menos el 50% de este financiamiento viene desde los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro porcentaje, que es un porcentaje desafortunadamente muy alto, viene del bolsillo de nosotros como población de América Latina. Si es que ustedes ven la línea naranja, es el porcentaje de financiamiento que viene directamente de las familias. Mientras que en la línea azul es el 15% aproximadamente de los países de altos ingresos que 15% del financiamiento viene directamente de las familias o de las personas que cuando vamos a nosotros a hacernos entender donde el médico tenemos que pagar de nuestro bolsillo o cuando necesitamos un medicamento tenemos que comprarlo de nuestro bolsillo. El promedio mundial oscila un poquito menos del 20%, pero en nuestra región es sumamente alta. Es aproximadamente en promedio un 40%. Es decir, de todo el dinero que se necesita para financiar nuestros sistemas de salud, el 40% está viniendo directamente de los pagos que nosotros hacemos, sea como personas o sea como familias, para poder acceder a estos servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra región en términos muy generales en cuanto a las características económicas? La primera es que tenemos países en general, tenemos una informalidad muy alta, es decir, los empleos formales o los empleos atados a un sistema de seguridad social, la verdad son muy pocos. Somos altamente urbanizados, existe una concentración en las urbes, en las grandes urbes muy fuerte. Tenemos, y esta desafortunadamente es una característica no de ahora, sino de hace muchas décadas, una población altamente empobrecida y con una equidad muy alta. Y esto viene muy atado a lo último que hablaba Marcela, de cómo estas características propias, sociales, económicas de nuestros países, luego se ven atados al acceso incluso de una vacuna. Y muchos de nuestros países también tienen una dependencia muy fuerte, su economía tiene una dependencia muy fuerte a lo que se denominan commodities o ciertos bienes, hables de petróleo, hables de exportación de productos primarios, y bueno, se me vienen los productos que exportamos de Ecuador, flores, camarón, banano, este tipo de commodities, y son obviamente no tienen una alta tecnología que estamos ingresando. Entonces, somos muy dependientes de estos bienes. pero también, y que luego repercuten en el acceso a la vacunación como población, las características de nuestros sistemas de salud son muy similares en cuanto a que tenemos sistemas de salud con un fragmentados, muy fragmentados, ya voy a hablar de esto, muy segmentados también, ya voy a hablar un poquito más de esto, con un financiamiento muy bajo, más abajo, especialmente por parte del gobierno, con una alta dependencia del gasto de bolsillo, que ya lo vimos anteriormente, y este gasto de bolsillo obviamente se convierte en una barrera para el acceso a estos servicios de salud, porque si yo no tengo el dinero para poder, me fui al médico y no tengo el dinero para comprar el medicamento, desafortunadamente quedó ahí el tratamiento, y especialmente cuando estamos hablando de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, donde necesito tomar estos medicamentos durante un largo, largo periodo, y obviamente si no tengo los ingresos, si no puedo comprarlos, esto hace que la salud de la persona obviamente se debilite. Y algo que dice Cepal en uno de sus informes que me pareció muy muy interesante, y es que una de las características fuertes de nuestros sistemas de salud, perdón, de nuestros sistemas de salud, es la poca gobernanza que tienen nuestras autoridades sanitarias, que viene acompañado con un gasto público muy bajo, que estamos hablando aproximadamente en promedio de la región del 3.7% del PIB, que está muy lejos de la recomendación que dan instituciones como la OPS, la OMS, que establecen que más o menos lo que se debería, o en promedio lo que se debería destinar como gasto de gobierno a los sistemas de salud, estamos hablando de un promedio del 6%, nuestro promedio regional es mucho más bajo que este promedio que se encuentra. Mil disculpas. Entonces, ¿por qué hablaba yo de las características de segmentación y fragmentación? Que es, la verdad, una característica muy fuerte de nuestros países, a excepción de ciertos países como Chile, por ejemplo, y ahí vemos mucho la relación de lo que ha pasado con la vacunación ahora. Chile tampoco tiene obviamente un sistema perfecto, pero lo ha hecho mucho mejor que muchos de nuestros otros países, donde está muy atado el acceso a los servicios de salud, al empleo, por ejemplo, a tener un instituto de seguridad social, varios institutos de seguridad social, y también tener una población desprotegida, que generalmente son personas pobres, personas pobres o simplemente personas que no tienen un trabajo formal o que son personas que se manejan de manera informal o personas que son auto, que tienen su propio negocio. Entonces, que tal vez por eso no tienen acceso a la seguridad social y por lo tanto, si esto está atado al acceso a servicios de salud, esto lo hace más complicado. ¿Por qué fragmentado? Porque cada uno de estos pequeñitos subsistemas tienen su manera de gobernanza, tienen su manera de establecer sus propias reglas. Si es que yo estoy en la seguridad social como empleado, por ejemplo, tengo acceso a ciertos servicios, pero si estoy en otro sistema de aseguramiento, háblese, por ejemplo, policial, tengo acceso a otros servicios, todos estamos como que partidos y esto obviamente dificulta el acceso. ¿Cuáles son las implicaciones económicas y sociales que se prevén o que se han previsto como parte del COVID? Es primeramente que, bueno, tuvimos en marzo, tuvimos los pacientes ceros en siete países de nuestra región en marzo. Sin embargo, las repercusiones económicas y sociales fueron inmediatas. Es decir, ya para noviembre del año 2020 se dio un efecto súper fuerte en la caída del PIB. Por ejemplo, se prevé que el año pasado todavía, obviamente, no hay cifras oficiales, pero que exista una baja en el crecimiento del PIB negativo de casi el 10% de que el desempleo crezca en al menos el 5%. Aparte de eso, obviamente, se espera que el tema de las contracciones económicas sean tan fuertes como hace más de 100 años atrás. Más o menos se prevé que va a existir un crecimiento de la población pobre en 7%, mayor inequidad entre países y dentro de los países y una pérdida de trabajo que es algo, obviamente, que lo sentimos. Como consecuencias en el sector salud, la segmentación y la fragmentación lo hace más difícil tener acceso a los servicios que se necesitan. Tenemos como región un número de camas, sea de UCI, de cuidados intensivos o camas de hospitalización muy baja, un déficit muy alto, y ahora es cuando más se siente, dado que tenemos en muchos países listas de espera para poder ingresar en caso de que exista una, justo lo que comentaba Marcela, la necesidad de ingresar por ya complicaciones por parte de COVID. El número de médicos es mucho más bajo de lo que se necesita por cada mil habitantes. Además, es nuevamente la parte intersectorial, el poder actuar entre los diferentes sectores que se necesitan, no sé, transporte y salud, obviamente, para que sean más accesibles los hospitales o los lugares donde se necesita, que la población no esté concentrada, etcétera, policía con salud, policía con municipios. Es muy complicado, la verdad, estos manejos o estas redes que hubieran sido necesarias. Y algo que se viene muy fuerte en nuestra región y que ha sido una alerta desde el año pasado y que las condiciones se ven más complicadas en este año, básicamente por las segundas, terceras olas que nos vienen, es la inatención de enfermedades crónicas, especialmente diabetes, hipertensión y oncológicas, que son obviamente parte muy fuerte de las razones de movilidad y mortalidad dentro de nuestra región. Ahora, ¿cómo esto impactó en el tema del acceso a la vacunación? Hago una síntesis muy chiquita de lo que ya y muy bien nos comentó Marcela. Aunque tenemos el 55% de las muertes del mundo, aportamos con un número muy alto de muertes, el número de vacunados es muy baja en nuestra región. Eso ya lo vimos, creo que la explicación estuvo excelente. Y esto lo dijo la doctora Carissa Tien, que es la directora del OPS. Todavía estas complicaciones se ven más. Yo les decía, tenemos un problema de gobernanza tan laxa, tan débil en nuestros países, con ciertas decepciones, la verdad, pero que hay muchos países que todavía no pueden entrar al programa COVAX, que están ayudando a que países de ingresos bajos y medios puedan obtener vacunas. Y hay muchos países de nuestra región que todavía no han hecho estos cambios legales para que puedan entrar a este programa. Muchos de los países de nuestra región tienen una limitación tanto de fondeo como las dificultades logísticas para poder hacer que estas vacunas lleguen a la población. Ha sido muy limitada las acciones unilaterales, es decir, las acciones que han hecho cada uno de los países en chiquitito, obviamente no se comparan a los grandes países, hables de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Europea, como tal negociaron como bloque, Canadá, que negoció muchísimo. Ya vamos a ver un poquito el tema de cómo esto afectó luego en las negociaciones de las vacunas, pero ha sido sumamente alto, ha sido sumamente alto todo lo que se ha hecho y obviamente aquellos países pequeñitos, incluyendo países pequeñitos que incluyen nuestra región, obviamente esto ha impactado muchísimo porque han sido aquellos que se han ido quedando atrás. Y obviamente esto es muy relacionado con todas la falta de coordinación y las asimetrías globales e inequidades que tenemos como región. Solo quería irme antes de que veamos un poquito de números, algo que dijo Bloomberg el día de ayer, justamente estaba actualizando un poquito cuál es la última información que teníamos y algo que dijo, dice Bloomberg y que me parece que es parte de las características desafortunadamente de nuestros sistemas de salud. Bloomberg dice que la distribución de las vacunas ha sido muy complicada en los países, especialmente en América Latina, por la falta de transparencia, la falta de gobernanza y corrupción. Desafortunadamente, en muchos casos hay un artículo muy doloroso en lo personal del New York Times que sacó, donde hablaban de algunos temas de corrupción relacionado a las vacunas y a la vacunación VIP que se han dado en muchos países de nuestra región. Aparte de eso, como yo veía y esto batado a lo que veíamos antes, la región ha sido tan empobrecida, tan afectada por el tema de COVID que toda la logística que se necesita para poder transportar las vacunas, para poder acceder a muchos de los lugares que son de difícil acceso, especialmente en países con una geografía que creo que es bastante normal en nuestra región, de difícil acceso es muy difícil y aparte que no tenemos ese liderazgo en ninguno de los programas con excepción de Chile, que ha sido obviamente nombrado en muchos sentidos como líder y como un ejemplo bueno de toda la logística y la negociación que han hecho en cuanto a la vacunación. Ahora veamos, esta información, quería decirles que así es información que encontré que está actualizada al 26 de marzo de este año. Entonces, quiero que ustedes vean que es muy similar a lo que presentó Marcela, pero lo que quiero que vean ustedes, aquí solo estamos viendo países de la región, que ustedes pueden ver el número de dosis por cada 100 personas, es decir, el número de dosis administrados por cada 100 personas y aquí muy similar a lo que vimos con Marcela. En Chile, un poquito más del 50% de la población ya ha sido vacunada, seguido por Uruguay, vamos bajando por Brasil, Panamá, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, lo han hecho muy bien y luego seguimos para abajo, México, Colombia, ya estamos hablando del 3%, Perú 2%, Bolivia 2%, Ecuador 1% y menos del 1% ya hablamos de países como El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras y Venezuela. Es decir, que tenemos dentro de nuestra región misma una inequidad sumamente amplia en cuanto a cuánta población está pudiendo ser vacunada. Y es peor aún si es que nosotros vemos cuántas dosis han sido compradas. perdón, un segundo, ¿cuántas dosis han sido compradas? Si es que ustedes pueden ver el gráfico de la izquierda, el gráfico de la izquierda lo que nos dice es cuántas vacunas negoció el país y para cuánta población tienen. Es decir, Chile negoció para el 100% de su población y el doble de su población, incluso más. Ellos negociaron para el 214% de su población. Mientras que tenemos en cambio a la cola, Honduras, El Salvador, Venezuela, que, bueno, Honduras es el que un poquito más bajo lo ha hecho, que la negociación que ellos han hecho bastaría solo para el 7% de la población. Seguimos subiendo El Salvador el 15%, Venezuela el 17%, Ecuador el 37%, seguido por Bolivia, Costa Rica, Uruguay. Tenemos tantos, pero si es que ustedes pueden ver el salto de Argentina-Panamá, Panamá negoció para más del 100% de su población. Chile negoció muchísimo más. Entonces, incluso como región, lo que hicimos es, al hacer estos intentos unilaterales, que los más fuertes se llevaron mucha más tajada. Obviamente, ustedes conocen que son pocas las compañías que actualmente están produciendo y están siendo, teniendo esta producción y distribución de las vacunas y de lo que existe, hay muchos países, y Canadá es uno de ellos, que negoció muchos más números de dosis de vacunas de las que realmente tienen en su población. Pero si ustedes ven acá, en el gráfico de la derecha, es el número total de vacunas por dosis que se han dado por cada, perdón, número de vacunas por dosis, en millones. Entonces, ¿qué han negociado? En Brasil negoció 561 millones, etcétera, todos hasta abajo un poquito en la misma lógica. Aquí solo resalto el dato de Ecuador, que negoció 13 millones de dosis, que no quiere decir 13 millones de personas, porque ya sabemos que muchas de las vacunas necesitan dos dosis. Un poco siguiendo lo que Marcela había dicho, habemos países de todo, habemos países que le pusimos todo el esfuerzo por una vacuna. Hay otros países que han empezado a negociar con AstraZeneca, con Johnson, con Moderna, con Pfizer, con todos. Perú, por ejemplo, tiene un poquito de todo. Su cobertura más grande es con Sinopharm. Chile, por ejemplo, Sinovac es la vacuna que más de todos negociaron. De ahí vamos para abajo. La mayoría, eso sí, inició, y bueno, también porque fueron los primeros, inició su proceso de negociación con Pfizer. Entonces, en todos los países se encuentran Pfizer, a excepción de Costa Rica, que lo hizo, perdón, a excepción de Venezuela, que fue con AstraZeneca directamente. Entonces, si es que ustedes pueden ver, y con esto concluyo, y quiero concluir con esta diapositiva, desafortunadamente, dentro de nuestros países, entre nuestros países, todavía existe una inequidad súper fuerte. Y no solamente estoy hablando de una inequidad en temas sociales o en temas económicos, sino una inequidad de poder negociar. Y esto se vio muy fuerte, desafortunadamente, en cuál fue el resultado frente a las grandes empresas farmacéuticas, para que haya países que se deben una gran proporción de la producción, y haya otros países que no se deben, que se deben ni siquiera para el 10% de su población. Algo muy fuerte también, y esto, más bien, Marcela, me pareció excelente tu último recuadro, y es que desafortunadamente, en la mayoría de nuestros países, no se priorizó a los grupos vulnerables. Estamos hablando de personas que viven en hacinamiento, personas que tienen difícil acceso a los servicios de salud, personas demasiado pobres, personas con enfermedades crónicas ya existentes, personas de comunidades indígenas, por ejemplo, tantos grupos vulnerables que debieron ser primeros, obviamente, después del personal de primera línea, tantos otros grupos que son aquellos que se están contagiando, que están aportando mayor número de muertes, y que desafortunadamente la probabilidad de acceso a las vacunas es sumamente bajo en comparación con el promedio de la población. La unidad hace la fuerza, entonces, algo que se recomendó mucho por parte de organismos internacionales es unirse, y por eso la creación de ciertos programas como COVAX, para unirse, para hacerlo en conjunto. Hay un término que se me viene a la cabeza, es de economía de escala, si nos unimos y negociamos juntos, pues podremos de alguna manera llegar a una mejor negociación en volumen, en precios. Desafortunadamente, esto no se lo hizo, y un poco el resultado es el que tenemos actualmente. Los tiempos de vacunación son muy lentos en nuestra región, y por lo tanto, como decía Marcela, en países como los nuestros, podrían llevarnos años solamente en llegar a la población promedio que necesito vacunarse. Obviamente, año tras año, estamos envejeciendo más, va a haber una población empobrecida mucho más grande para este año 2021 y para los años que vienen, que se convierten vulnerables también. Entonces, agradezco mucho, y gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias, Marcela, por todas las presentaciones excelentes, que creo que nos da mucho para pensar para muchos de nosotros que tenemos familia o muchas conexiones con la región. Por favor, puedan alzar su mano en el raise hand button, pero también tenemos dos preguntas que Tatiana y Marcela pueden ustedes responder. La primera viene de Liliana Arce, que nos pregunta, ¿qué va a pasar con la vacuna de AstraZeneca? Que primero dijeron que no era recomendable para mayores de 65, y ahora no es recomendable para menores de 55, por la creación de algunos coágulos. No sé si alguno de ustedes pueda responder esta pregunta. Buenísima, además, porque es la preocupación del día de hoy y de la semana. ¿Qué vamos a hacer con la vacuna de AstraZeneca? Bueno, vea, eso, vuelvo y les repito, acuérdense que esto funciona para todo, para todos los medicamentos, para todos los dispositivos médicos que usan en medicina. Siempre tenemos que tener la misma lógica, el balance entre los beneficios y los riesgos. Todo tiene beneficios y todo tiene riesgos. Usted manda un niño, un adulto de 40 años con una amigdalitis crónica, y entonces usted dice, ¿qué? ¿Le sigo dando medicamentos cada vez que se enferme o lo mando a operar? Entonces usted dice, bueno, pero es que si usted mete a alguien a cirugía, de pronto la anestesia, de pronto la cirugía, de pronto se complica, de pronto le va peor que si se aguantara la enfermedad. Todas las intervenciones en salud tienen beneficios y tienen riesgos. Con esta vacuna es muy complicado porque hay riesgos que todavía desconocemos, nuevamente, porque apenas estamos probando muchas cosas. Entonces, como apenas estamos probando, apenas nos estamos dando cuenta de este riesgo con la vacuna de AstraZeneca. Hoy salió el reporte de los franceses, aunque ellos no lo han dejado leer, solamente dieron el comunicado de prensa, yo no he podido leer el texto completo, pero en el estudio de los franceses ellos encuentran que sí hay una asociación que parece depender del medicamento de la vacuna como un evento adverso grave que puede causar mortalidad. Si uno tiene 70 años, la probabilidad de que le dé COVID y de que sea una enfermedad grave y uno se muera por COVID es relativamente más alta que la que tiene una persona de 40 años, o de 50 años, mejor. Es más alta la probabilidad de enfermarse grave y morirse por COVID que la que tiene una persona de 40 años, algo así. Pero resulta que si yo uso la vacuna, la probabilidad de que me den coágulos y que eso sea grave y que de pronto yo me muera, llegue ahí y prima será así. Entonces usted dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará en esta población? ¿Será más el beneficio o el riesgo? Eso va a ser una cosa que va a tocar balancear muy cuidadosamente. Yo no les podría decir en este momento qué van a decidir los países, porque la información es muy, es de hoy, pues es de hoy, es de ha sido estos últimos días. Entonces habrá que revisarla muy bien para tomar esa decisión. Pero siempre en esa cosa, los balances entre los beneficios y los riesgos, usted dice, si yo soy una persona de 50 años, jovencita, estamos en los 40, 50, jovencitos, sardinitos, y mi probabilidad de enfermarme y morirme de COVID es muy bajita, pero yo me voy a vacunar y mi riesgo de tener un coágulo y de que eso sea una complicación es muy alta, probablemente ese balance no le da, no le da. Si yo tengo 75 años y tengo una probabilidad muy alta de enfermarme y morirme por COVID muy alta, pero la probabilidad de que me dé un coágulo es muy bajita, pues en el balance puede que eso le dé. Aún así, nadie se la va a poner de muy buen gusto, ¿cierto? Porque igual el riesgo sigue estando ahí. Entonces habrá que balancear muy bien qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar con esa vacuna. Yo con AstraZeneca traté de mostrárselos un poco, sino que como la charla no era de eso, siempre ha sido todo un desorden. O sea, estos hicieron un estudio donde, oigan, pues, iban a poner una dosis X y resulta que equivocaron y pusieron la mitad de la dosis. Y luego entonces en el estudio llegan y dicen que les fue mejor con los que se equivocaron, a los que les pusieron la mitad de la dosis y les fue mejor. Luego hacen un estudio y dicen que hay que poner la vacuna cada cuatro semanas. Y luego resulta que algunos se demoraron con ellos y no se las pusieron a las cuatro semanas, sino a los dos meses. Entonces ahora resulta que a ellos les fue mejor. Entonces yo creo que ahí ha habido como una información que no ha sido transparente. Me deja mucho que desear. Y ahora con esta nueva situación, esa vacuna está muy impresionante. Gracias, Marcela. ¿Tú tienes algo que agregar? Ok. No, la verdad, solo decir lo mismo que decía Marcela. Primero que todo medicamento tiene sus efectos adversos, obviamente, independientemente de qué molécula sea, pero sí, el tema de AstraZeneca es algo que, con lo que salió ahora, la verdad es que es algo que hay que monitorear bastante bien. Y que nuestros países tienen que ponerse a monitorear de muy, muy de cerca. Gracias, Tatiana. Tenemos una pregunta de Sonia, que pregunta, con respecto al acceso de vacunas en los países latinoamericanos, ¿ha habido una estrategia de negociación que favoreció más o algunos países sobre otros para obtener la o las vacunas? Sí. A ver, solamente así de la información, desafortunadamente no hay mucha información acerca de las estrategias de negociación, pero por lo que se conoce, por los reportes, y obviamente esto se ve en los resultados, es que en este, en el caso, desafortunadamente de las vacunas, el que más negoció fue el que tuvo prioridad. O sea, mientras más número de vacunas se negoció, obviamente fueron los, o en más en bloque se negoció, fueron aquellos países que tuvieron la prioridad, desafortunadamente. Ustedes deben haber escuchado de que, por ejemplo, hay semanas en que no se recibe vacunas, obviamente porque están en producción, pero luego los primeros países que reciben esas vacunas fueron los que más pidieron, y los que pedimos poquito, entonces esos se van quedando más atrás, más detrás, más detrás. Entonces, desafortunadamente fue por volumen. Hay una, algo que hubiera sido súper importante, hubiera sido la negociación en bloque, más que nada, que no, que no se dio al final, fue un poco desafortunado. Como digo, no hay mucha información al respecto, pero, pero sí, aquellos que tuvieron más, pues, fueron los que tuvieron, no prioridad, pero sí, los que primero recibieron. Gracias, Tatiana. Ahora tenemos una pregunta de Norma Fernández, que nos pregunta, pregunta, ¿por qué razón Canadá es comparable a Latinoamérica, en cuanto al número de vacunados, si es un país económicamente más poderoso? Y Norma les da una, un saludo, dice que hay excelentes presentaciones. Para mí fue como una sorpresa, cuando estuve haciendo los análisis, y Canadá estaba tan debajo como del, pues, como tan rezagado del comportamiento, digamos, que tiene Estados Unidos, lo que pasa es que también el vecino de Estados Unidos, ustedes vieron en esa diapositiva, donde están las, las compañías y las vacunas, casi todas tienen su casa matriz en Estados Unidos, y pues uno tener de vecino a Estados Unidos es muy complicado, si ellos son los que están produciendo la vacuna, y lo primero que hacen es quedarse con su mercado interno, lo que queda para mandar por fuera realmente es poquito, porque si uno compara a Canadá, a Canadá probablemente tiene como más o menos el comportamiento de Europa, no sé si recuerdan la figurita, se parecía más como a cómo estaba Europa, los países europeos, cómo estaba Uruguay, sino que claro, ya hay esa diferencia, si lo hace, que Canadá está más cerquita del porcentaje de población que se está vacunando en Latinoamérica, pero, pero yo creo que es porque, porque lo perjudica mucho tener un vecino que tiene toda esa producción de vacunas, yo aprovechar además para meter una cunita, Rodrigo y todos, y Tatiana en este tema, a propósito de AstraZeneca, esas negociaciones fueron unas negociaciones además muy aprovechadas de nuestros países, sí, o sea, y nuestros países y nuestros políticos y nuestros gobernantes se ponen las rodilleras para irse a negociar con estas casas farmacéuticas, me disculparán el término, entonces hubo unas, por ejemplo, con Argentina, llegaron a matonearle, y Argentina dijo que no, y no se dejó matonear, y entonces fue, hizo negociación con los rusos, e hizo negociación con los chinos, y ellos les mandaron las vacunas, y digamos que gran parte de esa vacunación en Argentina es porque le dijeron no al matoneo de las grandes compañías, y se fueron con estas otras, pero los demás países, por ejemplo el mío, Colombia, es muy de rodilleras, y de hecho fue Pfizer el que visitó todos los gobiernos de Latinoamérica, Tati, fue Pfizer el que fue de gobierno en gobierno, de ministerio en ministerio, y se tocando puertas, y haciendo negocios con ellos, bueno, pero el punto que yo quería decir, es que en esa negociación, muchos de nuestros países firmaron cláusulas, donde renuncian a la reclamación por los eventos adversos, imagínense pues, con unas vacunas que están en prueba, que no sabemos qué va a pasar con ellas, y nos hicieron firmar, renuncias a reclamar por los eventos adversos, entonces estas muertes, y estos casos que están sucediendo, si fueran en Latinoamérica, no tenemos cómo reclamárselos a la casa matriz que hizo la vacuna, eso es una cosa muy complicada, con una situación peor, que es la que yo estoy viendo en mi país, no sé en los demás, que generalmente, quienes registran los eventos adversos, son los ministerios de salud, y las agencias reguladoras, pero como ellos renunciaron, al derecho a reclamar, si alguien le da un evento adverso, tendría que ser el gobierno, el que responda por el evento adverso, entonces los gobiernos, no quieren vigilar los eventos adversos, entonces nosotros estamos en una casa, y con muchos, por lo menos en Colombia, diciéndole a la gente, y algunas compañías, vamos a hacer estudios, de estudios, de origen, digamos en las universidades, para poder controlar, cuáles son los eventos adversos, porque el gobierno, no está interesado, ni nuestros gobiernos, están interesados, en seguir los eventos adversos, o sea que eso es, además una complicación. Gracias Marcela, tenemos a una. Rodrigo, solo quería añadir algo, y que sí es importante, es que desafortunadamente, en muchos países, también hay un subregistro, que viene atado, a lo que comenta Marcelo, yo hablo por Ecuador, por ejemplo, sabemos que hay un subregistro, sumamente alto, tanto de contagiados, de muertes, y bueno, el tema de vacunados, es otra cosa, que hablaremos en el próximo evento, un poquito ya más, que es lo que pasa, en cada uno de nuestros países, pero sí, el subregistro de datos, es fuerte, y hay que considerarlo también. Rodrigo, ¿puedo hacer un comentario, por favor? Sí, Luciano, te tengo en la lista, hay alguien que está antes de ti, ok, gracias. Tenemos una pregunta, de ARD, que nos pregunta, si hay alguna información, o comentarios de Cuba. Sí, tienen algo de hablar, o comentar sobre Cuba. En Cuba, cuando estuve mirando, lo de vacunación, no me aparecía, en la página, que además es buenísima, es la página, donde yo les presenté los datos, que se llama, Our Warding Data, que es de Oxford, además, la lidera un colombiano, no aparecen, que tantas personas vacunadas, pero ellos están, haciendo investigación, en vacuna, en su propia vacuna, y tienen muy poquitas muertes, tienen una muy buena combinación, porque tienen muy poquitos muertos, por ser isla, algunas islas, que cerraron a tiempo, que han tenido un buen comportamiento, en la enfermedad, y además están desarrollando, su propia vacuna, y con eso además, también hago la cuña, Latinoamérica, tiene que recuperar, su capacidad, de producir, vacunas, y medicamentos, nosotros, nosotros no podemos vivir, toda la vida, dependiendo, de las potencias, y las grandes compañías, para abastecernos, en cosas que son esenciales, y de primera necesidad, gracias, tengo ahora, a Luciano, gracias Rodrigo, pienso que, Estados Unidos, y Europa, no honraron, las negociaciones, que se habían hecho, con las vacunas, no honraron, ningún país, ni siquiera, a Canadá, eso es cierto, entonces, cuando hablan, de negociación, no fue justo, tal vez la historia, también, ha demostrado, que siempre ha sido igual, pero de todas formas, en el caso de Chile, las vacunas, que han llegado a Chile, generan, mayormente, las chinas, porque ellos, fueron parte, del estudio, preliminar, y negociaron, y ellos, los chinos, sí, han honrado, entonces, falta, un poquito, aclarar esa situación, también, que no es cosa, de la negociación, que hicieron los países, sino que la falta, de honradez, de Europa, y de Estados Unidos, para no, ah, honrar, las negociaciones, y los contratos, que estaban en lugar, ¿no es cierto? Canadá mismo, ha tenido un montón, de problemas, con la, con la, con la moderna, y también, con la Pfizer, ¿no es cierto? Entonces, esa es una, una situación, que, que va más allá, del control, de nuestros países. El otro comentario, que quería hacer, que a lo mejor, en el caso de África, el bajo número, de muertos, es que, ¿cuál es el número, de test que se han hecho, para, demostrar, si una persona, está o no está enferma? Yo pienso que hay países, que ni siquiera, han hecho test, entonces, nunca, si tú no buscas, nunca vas a encontrar, entonces, yo creo que, esa es un poco, la situación, también, de África, de muchos países, de África, de África, entonces, también, deja un poco, no es, no es comparable, los números africanos, con el resto del mundo, que se han hecho, o a no ser, que en las comparaciones, también se hagan, el número, se ponga también, el número de test, por el número, de adictantes, que tiene el país, y la otra cosa, que ya la habían cubierto, ya es el caso de Cuba, pienso que también, están haciendo un trabajo, un poco distinto, muchas gracias, excelente la, presentación, de ambas personas, muchas, muchas gracias, Tatiana y Marcela, que muy bueno. Gracias, Luciano, Tatiana y Marcela, tienen algo que comentar, o agregar, de lo que ha comentado Luciano? No, concuerdo, en todo lo que ha, lo que ha comentado Luciano, especialmente, en el tema de, sí, el tema de negociaciones, fue algo, donde, el tema, la parte de poder, económico, político, fue un tema, sumamente fuerte, y obviamente, incluso entre países, grandes, Canadá, por ejemplo, fue, fue dejado de lado, por otras cosas, por otros temas, y sí, hay que tener, normalmente, mucho, mucho, mucho cuidado, con el tema, del subregistro, registro, como dice, y es un, muy buen dicho, si uno no busca, no encuentra, y es así, en muchos países, pasa exactamente lo mismo, tal vez no, hay un, o el número de, de exámenes que se han hecho, es muy bajo, hay que tener cuidado, con esos datos siempre, y si, África, tiene un problema, de su registro de datos, también, de por sí, alto, a veces por conveniencia, y otras veces, porque no, 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 no lo hacen, pero, muy parecido también, a nuestra región, no sé, Marcela, si tú quieres añadir algo más. Sí, Luciano, ¿sabes qué estamos haciendo, para resolver ese tema? Probar con una, con una indicador, que se llama, exceso de mortalidad, ese es muy bueno, porque ese sí, quita ese sesgo, ¿cierto? Entonces, uno sabe, que en comparación, a marzo del 2020, o a marzo del 2019, o a marzo del 2018, ¿qué tantas muertes más hubo? Eso es, digamos, lo que podemos adjudicar, de a COVID, entonces, independientemente, que haya prueba diagnóstica, esa es la que vamos a utilizar, para quitar ese sesgo, de la falta de pruebas, y el subregistro. Tengo, una pregunta, de Ricardo y María del Carmen, que nos preguntan, ¿me puedo negar, a que me pongan la vacuna, de AstraZeneca? Yo, pues fíjense, que hay muchos países, que las han parado, en Europa, ya hay varios países, que la han parado, y es probable, que esa vaya a ser la tendencia, sí, probablemente, aquí también, vayan a tomar, esa decisión, creo yo, porque, como les digo, la información hoy de Francia, es como muy contundente, en ese aspecto, sin haber leído, el texto completo, uno puede decir que no, sí, uno puede decir que no, también habían con algunas, que tenían como, para las personas alérgicas, no eran muy indicadas, y uno puede decir, yo soy alérgico, y no me puedo poner esa vacuna, requeriría otra, pero de todas formas, todo depende, de las regulaciones, de cada país. Gracias, Tatiana, algo que hay, tengo en la lista, Marta Rivera, que alzó la mano, Buenas noches, de acuerdo con lo que he escuchado de ustedes, y también, lo que he visto en las noticias, y se leen los periódicos, esto hace un año, lo empezamos, y, y tengo dos curiosidades, la primera, es saber que en un año, esto va más dirigido, a la doctora Marcela, saber que en un año, es realmente, un buen tiempo, para haber creado, una vacuna, tenga, la efectividad esperada, o se debió esperar más, pero a su vez, esto es un tema, de nunca acabar también, por, la, la, las diferencias, económicas, de los países, y los continentes, entonces, cuando tendremos, nuevamente, la oportunidad, de ser libres, bajo la perspectiva, económica, y científica, si es que hay, una, pronta ilusión, porque, ya, muchos estábamos, medio contentos, de que, bueno, va a salir, y vamos a volver a empezar, pero, se están viendo, efectos de las mismas vacunas, y, y se están viendo, efectos, en la economía, que, que nos están dejando, amarrados, es, Rodrigo, contesto de una vez, sí, Marta, pues, muy complicada, esa pregunta, porque, pues, tanta cosa, que, quisiéramos tener, la, la, la información, la disponibilidad, de poder contestar, yo, a mí, me cuesta mucho, yo creo, yo creo que, yo soy la persona menos favorita, de muchísima gente, porque, es que, como, que da esa impresión, de que es muy pesimista, cierto, la, la, la presentación, y la situación, eh, tratar de tener la idea, de que es, probablemente, no pesimista, sino un poco realista, que le sirve a uno, para aterrizarse, y saber, qué es lo que está sucediendo, por supuesto, si lo de la vacunación, no, no va al ritmo, que quisiéramos, pues, tenemos que mantener, las medidas, de distanciamiento, físico, y las medidas, de cuidado personal, y pues, nos va a tocar, por más tiempo, del que, del que quisiéramos, y efectivamente, hay muchas variantes, no más del virus, y las vacunas, van a tocar, que sean anuales, probablemente, lleguemos a un punto, que va a ser, como con influencia, cierto, que no hay que vacunar, a todo, todo el mundo, sino probablemente, los que están más en riesgo, es a los que no queremos, que se contagien, y se nos enfermen, y se nos mueran, pues, por la enfermedad, pero entonces, tendremos que llegar, a ese punto de balance, en algún momento, de nuestras vidas, y en nuestros países, además, tratar de dar un balance, entre las medidas, que a veces, hay que hacer de rescate, por ejemplo, en la tercera, en el tercer pico, pues, hay que mandar a la gente, para la casa, hay que hacer lockdown, porque, ¿qué más hacemos? Si los servicios, la gente se empieza a morir, no solamente, por el riesgo de COVID, sino porque no hay camas, en el hospital, porque no hay quien lo atienda, porque no hay UCI, entonces, lo único que queda, es mandar a la gente, a la casa, hacer lockdown, hasta que baje un poco el pico, para que haya, un sistema hospitalario, que los pueda atender, pero cuando, cuando la situación baje, pues, hay que tratar de, cómo se pueda mantener la economía, porque si no, las personas, no se nos van a morir de COVID, sino de hambre, de pobreza, en nuestros países, además, para mí, por ejemplo, es una tristeza, creo que aquí, a Paola, y a otras amigas, les he dicho, o sea, los niños, que se están, los niños, en nuestros países, que han dejado de estudiar, porque no tienen iPad, no tienen celular, no tienen internet, no tienen comida, no tienen camita, ahorita van a tener, alguna de estas cosas, para estudiar, y no tienen escuela, y ese efecto, de un niño, un año sin estudiar, yo no creo, que nuestras sociedades, sean capaces, de recuperarse de eso, cómo hacemos, para recuperar a esos niños, y volvernos a meter, al sistema escolar, entonces, probablemente, las medidas de salud pública, toca balancearlas un poco, con las medidas sociales, para que podamos, en algún momento, superar esto, pero yo creo, Marta, que las vacunas ayudan, y las demás cosas, que no podemos hacer, porque no están las vacunas disponibles, o porque no son tan buenas, como quisiéramos, pues toca ahí, a punta de autocuidado, ahí, con el tema, de que si, hubiese necesitado más tiempo, para sacar buenas vacunas, a mí me llama mucho la atención, yo digo, tantos años, sin una vacuna para VIH, y esto, sacar una vacuna, pues para COVID, en cuestión de meses, pero bueno, son enfermedades distintas, y sin suspicacias, pues había la tecnología, para hacerlo, en lo que hay que estar pendiente, Marta, es en esos eventos adversos, porque como las vacunas, salieron en mesecitos, nosotros no sabemos, qué eventos adversos, al año, a los dos años, a los cuatro años, se puede tener esas vacunas, porque no las hemos probado, tenemos a Mima, y Pipo, y después, también tenemos tres comentarios, un poco de paciencia, para María Fernanda, Norma, y Sonia, ustedes son los siguientes, por favor, Mima y Pipo. Bueno, gracias, yo quería hacer dos, decir dos cosas, primero, ya nosotros, recibimos la primera dosis, de la vacuna, y, recibimos la vacuna Pfizer, justamente el día 25, y bueno, en esos cuadros, que mostraron acá, en toda la presentación, que por cierto, ha sido excelente, se ve, el tiempo, entre la primera, y la segunda dosis, y bueno, por lo menos, por lo que leemos, y por lo que sabemos, Canadá tiene una, ha tomado, una política diferente, y, en este momento, lo que se tiende es, que a la mayoría, de las personas, se le ponga, la primera dosis, y digamos, nosotros tenemos fecha, para la segunda dosis, en julio, o sea, en cuatro meses, no sé si hay alguien más, que se haya vacunado, nosotros somos privilegiados, por tener más de 75 años, y, y bueno, eso es una experiencia personal, que quería compartir, no sabemos, si cuatro meses, es el tiempo, ideal, para la segunda dosis, no se sabe, todo está, con muchos signos de interrogación, la otra cosa, que quería decir, es que bueno, yo creo que entre todo el grupo, no sé si hay alguien más, pero los únicos cubanos, somos nosotros, y, no sé, es un poco, bueno, todo el mundo le da tristeza, hablar de sus países de origen, ¿no? pero bueno, a mí me parece, que eso, de no encontrar datos, sobre Cuba, en todas las, las revisiones, que ustedes hicieron, para preparar, esta presentación, es porque las cosas, en Cuba, son un poco misteriosas, yo lo único, que digo, tristemente, porque es muy triste, dar mala información, de nuestro, del país de origen, pero bueno, no vamos a mezclar, la política, con el COVID, aunque tiene mucha relación, los datos de Cuba, sencillamente, no se puede confiar en ellos, nosotros buscamos información, porque todo el mundo, busca información, de sus países, y la información, es prácticamente nula, pero tenemos familia, ya, y por ejemplo, la cantidad de pruebas, que se hace, es mínima, no se sabe, hay personas, que fallecen, hemos tenido, hasta familiares, que han fallecido, y no se sabe, si fuera de COVID, o no, o sea, yo lo que quiero, llevar, en la idea, es que, los datos de Cuba, hay que tratarlos, con pinzas, y esa vacuna, esas vacunas, que están creando, también hay que tomarlas, con pinzas, tristemente, es así, y esa es la situación, que hay en Cuba, que todo, 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 está politizado, tan politizado, que se trata, de que aparezca, como alguien dijo, por ahí, bueno, en su opinión, de que, hay menos, hay menos problemas, hay menos contagios, etcétera, etcétera, pero, en realidad, no es así, esa es, esa es la información, que tenemos nosotros, de aquí, y, bueno, ya que no voy a hablar, más después, agradezco, la excelente presentación, y que nos den, esta oportunidad, para intercambiar, sobre este tema, que nos tiene, hace año y pico, medio loco, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, Tatiana, los invito a comentar, no va a agradecer, ¿no? Bueno, el tema de la segunda dosis, te lo dejo a ti, Marce, por ser médica, y sí, pero concuerdo, con el tema, de los datos, y sí, siempre hay que, llevarlo con pinzas, desafortunadamente, para Cuba, especialmente, no hay muchos datos, y de la poca información, que se sabe, pues siempre hay que tener, un poquito de, de recelo, de la fuente, de origen, de esa información, pero de la segunda dosis, también tengo, una experiencia personal, en ese sentido, no yo obviamente, pero sí, es una buena inquietud. Lo de los datos, MIMA, eso, todo Latinoamérica, yo creo, yo no sé, quién reporta buenos datos, imagínense que en Colombia, reportan datos, y son los datos, de hace diez días, pues sí, y el ministerio dice, cierto, los muertos de hoy, son los muertos, de hace diez días, que los suman, con, con memoria, entonces, no es realmente, la situación que vemos hoy, no es la de hoy, es la de hace una semana, un poquito más, porque no se están reportando a tiempo, es muy complicado, muy complicado, y el problema de esto, es que a algunos países, o a varios, le sirven para, para, para sus cosas políticas, para hacer, quedar que están bien, y que están haciendo las cosas bien, el lío de eso, es que no le permite, al sector público, al sector de la salud pública, tomar decisiones, acertadas, si la información que uno lee, no es la, la, la propia, la, la, la verídica, pero es un lío muy grande, en nuestros países, la segunda dosis, eso, qué cosa tanta esa, quién fue el que me, Luciano, yo creo que fue el que, trago ese tema, las, estas compañías, Pfizer, y Moderna, y AstraZeneca, le quedaron mal a todo el mundo, le incumplieron a todo el mundo, entonces, las vacunas llegaron, y empezaron a vacunar a los, a las personas en los países, con la idea de que, la segunda tanda de las vacunas, iba a llegar a los 15 días, o las dos semanas, a las tres semanas, y no las mandaron, y se gastaron las vacunas que habían, sin poner la segunda dosis, y entonces, ahora, qué lío tanto eso, porque, porque no, no, no se han podido poner las dosis, en lo que el fabricante dijo, que era la segunda dosis, ahora, hay estudios, hay estudios, que están haciendo seguimientos, a ver qué pasa, si a una persona, no la vacunan, a las cuatro semanas, como decía, sino a las ocho, o a las doce, o a las dieciséis, o si no le ponen una segunda vacuna, a ver qué pasa, pero no es porque así se planeó la investigación, es porque están mirando, eso es lo que está sucediendo, miremos a ver qué resultados obtenemos, preocupante, es lo que hay, recuerden la fotito que les mostré, incluso en Colombia, se acuerdan que le pusieron una dosis, de una vacuna, y la segunda dosis fue de otra vacuna, o sea, cualquier cantidad de barbaridades, van a suceder. Gracias, este, solamente quiero comentar, que estamos a siete y media, que era el tiempo programado, creo, hay varias preguntas, que si Marcela y Tatiana, nos dan un poquito más de su tiempo, podremos llegar, pero solamente quería comentar, que este es el, ya estamos al tiempo programado, pero también comentar, que la segunda parte de esta discusión, sobre COVID-19 en nuestra región, va a continuar en dos semanas, el parte dos va a estar el martes 13 de abril, también a la misma hora, de seis a siete y media, muchos de ustedes ya están inscrito, inscribido, perdón, entonces no hay ningún problema, el Zoom link se mandará, y ya está todo listo, pero también les invito a que comparten, en la segunda parte, con todos sus conocidos, familiares, amigos, porque yo creo que este tema, es algo que nos impacta mucho, y también quería compartir, que las otras charlas y lecturas, para esta serie de historias de Latinoamérica, también va a continuar, tenemos varios tópicos y temas, muy interesantes, sobre arte, filosofía, historia, literatura, que creo que van a ser, muy interesantes, para todos, entonces va a ser sobre todo el año, y como es, decir que eso es una colaboración, entre AFH, y también McMaster University, y la organización de estudiantes, latinoamericanos, en McMaster, y bueno, Marcela, y también nos otorgan, un poquito de su tiempo, continúo con las preguntas, hasta que ya, es hora de, entonces tengo una pregunta, de María Fernanda Cadeno, que dice, es justamente lo que está, lo que se está creando, una dependencia, a las vacunas, cada año será una nueva vacuna, para las nuevas cepas, un negocio redondo, para las farmacéuticas, para muchos años, y deslidándose de la responsabilidad, de efectos adversos, que le pasan a los gobiernos, no sé si quieren comentar algo, sobre eso. Sí, o sea, aquí el que pega primero, pegó dos veces, en el caso de las farmacéuticas, desafortunadamente, como Marcela presentaba, al final de sus diapositivas, van a haber gobiernos, o países, que van a completar, su primera tanda de vacunación, en años, entonces eso quiere decir, que vamos a tener nuevamente, una nueva rotación, de población, que va a necesitar esas vacunas, y sí, concuerdo con Marcela, en el sentido de que, va a ser muy parecido, como la influenza, en el sentido de que, se va a necesitar, una vacunación, seguida, pero ojo que, el mercado de los medicamentos, como tal, es en sí, un oligopolio, es decir, el mercado está, dividido, entre pocas, empresas, la cuestión es que, con la vacuna, los que, los que fueron más rápido, y los sacaron más rápido, y obviamente, hay una necesidad, de medicamentos, para otras enfermedades, de hace, décadas, enfermedades, con lo que se denominan, enfermedades olvidadas, que no hemos tenido respuesta, por estas, por estas empresas, y para COVID, fue inmediato, entonces, claro, viene con, obviamente, es una necesidad, inminente, que deja ahí su, y el resto de medicamentos, que pasó, pero, que sí, 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 sí viene, con un poderío a este, y por eso, también, otros países, incluyendo Canadá, empezaron, el tema de investigar, qué otra vacuna, se puede hacer, qué más se puede hacer, qué tumor, se puede utilizar, un poco para, porque, en la gran tanda, ahorita, se están dividiendo, entre pocas manos, contados con los, con las dos manos, a lo mucho. Gracias, tengo ahora, una pregunta, por Norma, que nos dice, a nivel económico, la esperanza, es que haya mayor inversión, en salud, en tecnología, para investigación, y producción de vacunas, y en Canadá, que sea también capaz, de producir sus propias vacunas, esto haría la diferencia, gracias. Eso sería lo que incluso, ay, perdón, dale Marce, no, no, dale. No, lo que iba a decir, es que, eso sería lo óptimo, que obviamente, estamos en consecuencia, que necesita mucho más financiamiento, que necesita mucha más inversión, sabemos que el tema logístico, el acceso, es muy importante, y somos una región, que viene de un déficit histórico, en todo sentido, que debería hacerlo, debería hacérselo, como región, como país, como mundo, que se lo vaya a hacer, sinceramente, no lo podría decir, hay países, como Canadá, que sí, que están invirtiendo muchísimo, muchísima salud, el mismo IDRC, está invirtiendo mucho, especialmente, dando muchos grants, para todos los temas COVID, etcétera, tal vez, esto no es la, no pasa, en nuestros países, por muchos, temas, propios, problemas estructurales, que se encuentran, en nuestra, especialmente, en los sistemas de gobierno, que tal vez, el hecho de que, la necesidad existe, pero el financiamiento, y aparte, que por un, por un tema, de crecimiento económico fuerte, que se viene para el mundo, incluyendo la región, el impacto va a ser, es, y va a seguir siendo muy fuerte, por algún tiempo, que la verdad, es que, ver, realidad, en la realidad, un incremento, por ejemplo, del porcentaje del PIB, asignado al sector salud, si lo veo un poco complicado. Rodrigo, yo ahí, como yo tengo, soy pura romántica, no, pura romántica no, realmente, mi posición es que, para mí, esto ha sido una gran decepción, toda, toda la forma, en que la humanidad, en que el mundo, está, está enfrentando esto de la pandemia, es una gran decepción, aquí no hay solidaridad, aquí no hay realmente valores, aquí, pues, esto es, al vez, el que pueda, si de eso obtengo ganancia, pues, mejor, y, pues, realmente, aquí, queda mucho que desear, no estamos tan avanzados, como creemos que estamos, yo creo que, hubiese sido importante, haber hecho una inversión, en tener una vacuna, que fuera de interés, en salud pública, libre de patente, y poner a todo, el que tuviera la capacidad, de producir, en cualquier parte del mundo, a producir vacunas, para que, en poco tiempo, estuviera, toda la gente, que necesita la vacuna, vacunada, pero, como estar de por medio, la patente, y la ganancia, pues, entonces, eso limita mucho la producción, por más que esas compañías, hayan montado esas súper, maquilas, para producirlas, no dan abasto, para tener el número de vacunas, para distribuirlos, y, y, ustedes saben cómo funciona el mercado, también, si usted, si usted hace que un bien sea más escaso, pues, la gente está dispuesta a pagar más, por ese bien escaso, entonces, aumenta el precio también, hay una, hay una iniciativa, en la que hay algunos países latinoamericanos, otros no están, como para variar, pues, no está Colombia, no están otros, pero, por ejemplo, Brasil está liderando, con Sudáfrica, con India, con Argentina, con otros, una iniciativa, de que la vacuna esté, que sea de interés de salud pública, libre de patente, que se pueda producir, por todo el que pueda producirla, para que la podamos distribuir, como en tiempo récord, y que, y que, pues, se resuelva este problema en el mundo, pero nuevamente, como es que estaba en la pregunta, que habían hecho, si o si no, esto se vuelve, pues, la gallinita, los huevos de oro, imagínese, que es una vacuna anual, bueno, por un lado, por el otro, es que, estas, por ejemplo, de Pfizer y de Moderna, son hechas, qué pena, con lo de la tecnología, con la espícula, con una partecita del virus, que es como, que es muy fácil, que la identifique el cuerpo humano, y que arme una respuesta inmune, pero esa es la partecita, que más cambia, que más muta, probablemente, con una tecnología, con otra partecita del virus, un poquito más escondidita, el virus no cambia tanto esa partecita, y el sistema inmune, reconoce el virus, no importa que el mute, pero entonces, se necesitarían otras aproximaciones al virus, o sea, que es probable que hayan otras vacunitas, otro desarrollo de vacunas, que sean mucho más eficientes, que estos, que estamos teniendo ahora. Gracias, Mancela, tengo una pregunta, por Sonia, que quiere preguntar, acerca de capturar el porcentaje, por favor, Sonia, adelante. La pregunta, que quería hacerles, es la siguiente, cuando se calcula, la cantidad de personas fallecidas, o la persona, o también, la cantidad de personas infectadas, en general, los países latinoamericanos, tienen una diferencia, y en el mundo, tiene una diferencia, de cómo ellos calculan, las personas, infectadas por COVID, algunos, calculan, la cantidad de personas infectadas, de acuerdo a la sintomatología, que tienen, y, si han desarrollado, un episodio bronco pulmonar, y han llegado al hospital, etcétera. Otros, si no han llegado al hospital, y han muerto, ah, esos no eran de COVID, a pesar de que desarrollaban, la misma sintomatología. De manera que, cuando, en el gráfico, se compara, solamente, un comentario de cuidado, por el hecho de que a veces, en algunos países, pareciera que no hubiera, la misma cantidad de gente, que ha fallecido, sin embargo, pudiera ser, que es mucho más alto el porcentaje. Ese es un comentario, que tengo el otro, es, con respecto a AstraZeneca, AstraZeneca tiene, lo de, han salido ya como, cinco o seis artículos, acerca del, de la formación del coágulo, que es muy raro, lo han dicho también, aquí en la televisión, los médicos, es un evento, muy, muy raro, y que se produce, por una interacción, entre uno de los componentes, del, de la, del virus, de la vacuna, con, aquellas personas, que han estado, que son, en su mayoría, mujeres, jóvenes, y que han estado, en tratamiento, con anticonceptivos. Hay cinco artículos, en PubMed, que son bien interesantes, posiblemente, ustedes ya los han visto. y el tercer comentario, que quería hacer, es que en Canadá, hay tres, tres iniciativas, para desarrollar, vacunas, aquí en Canadá, de manera que, se espera, creo que estén, vacunas, produciéndose, a mediados, del próximo año, uno es en Vancouver, el otro en Montreal, y el otro, creo que es en Saskatoon, o Saskatchewan. ¿Pueden comentar, a los tres puntos, que Sonia ha hecho, en cualquier orden que les sea? No, Sonia, pues por supuesto, de acuerdo contigo, si, la mortalidad, sí, ajustada por población, tiene ese sesgo, y es efectivamente, que, como, como carecemos, de pruebas diagnósticas, y de sistemas de salud, sólidos también, entonces, no todos hacen, el diagnóstico, de la misma forma, entonces, el subregistro, puede ser muy grande, yo, lo que le decía Luciano, yo creo que, hacer este mismo ejercicio, usando el exceso de mortalidad, nos va a dar mejor información, porque por lo menos, ajusta un poquito, de qué es lo que puede estar sucediendo, en cada país, con, con, atribuible a COVID, porque claro, tenemos ese sesgo, todos esos que tú dices, diagnósticos mal hechos, o diagnósticos hechos, de formas diferentes, con lo de coágulos, claro, también ya lo habíamos mencionado, que está, pues, hay, algunas medidas, tendrán que tomar los países, para resolver esto, esto de esta situación. Otra cosa, me vacuné con AstraZeneca también, para decirle, y tengo la fecha para fines de mayo, para mi segunda dosis, y no siento que, no, personalmente, no tengo, ningún, concern, ninguna, preocupación, ojalá tuviera, fuera joven, pero no lo soy, de manera que, no creo que esté, en la población de riesgo. Gracias, ¿por qué más? ¿Puedes agregar algo? Ok, y finalmente, tengo, una pregunta que, de Ricardo, María, no sé, su nombre se está cortando, María del Carmen, ¿qué se puede decir, acerca de Ivermectina? Marcela, adelante, que voy a tu, con tu expresión, creo que dice todo, Ivermectina, ay, 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 en mi país, están haciendo estudios, de Ivermectina, y hay sitios, en el país, donde lo recomiendan, a todos los pacientes, y, lo que pasa, es que el problema, de Ivermectina, recuerden, que todas las intervenciones, medicamentos, vacunas, procedimientos, diagnósticos, todo, debería ser estudiado, así, con una prueba, con un ensayo clínico, el problema de Ivermectina, es que no tiene, un ensayo clínico, lo que tiene, son estudios observacionales, es decir, le dan la Ivermectina, algunos, sí, algunos no, pero no con todo el rigor, de seguirlos en el tiempo, a ver qué sucede, en términos de mortalidad, entonces, la información que tenemos, realmente, no permite, tomar una decisión, al respecto, sobre su uso, la OPS, la OPS, ha sido muy juiciosa, están haciendo un trabajo, muy bueno, con las guías estas, de tratamiento, para pacientes COVID, y ellos tratan, de mantener actualizadas, las recomendaciones, sobre el uso, de diferentes medicamentos, y específicamente, en el tema de Ivermectina, ellos no han encontrado, evidencia, que apoye el uso, de la Ivermectina, en Colombia, eso se agotó, pobrecitos, los caballitos, y los perritos, y los que tienen piogos, porque no hay Ivermectina, pero eso no ha mostrado, pues realmente, que tenga, la efectividad, que estuviéramos esperando, ojalá se pudiera, ojalá, pero no hay estudios, concienzudos, rigurosos, que muestran, que eso existe. Gracias, Marcella. Tatiana. No, solo iba a apoyar, lo que justamente, bueno, en Ecuador, también, hubo una bomba, del tema de Ivermectina, una sobre, compra de Ivermectina, la OPS no, no apoya, no, en ningún sentido, el uso de Ivermectina, para, para tratamiento de COVID, ahí fue que se paró muchísimo, pero de todas maneras, el tema de desinformación, es sumamente grande, y eso agrava la, la situación también. Muchas gracias, Tatiana Marcela, y muchas gracias a todos, que han estado juntos, 15 minutos extra, de lo planeado, esto solamente, quería comentar, que alguien preguntó, de dónde va a estar, esta sesión grabada, va a estar en la página de YouTube, cuando usted, de AFH, cuando esté lista, también se le va a mandar, por correo, a todos los que han asistido hoy, entonces, muchas gracias, solamente el último acuerdo, que tenemos la parte 2, en dos semanas, entonces, espero verlos a todo el mundo, en dos semanas, y también, para compartir la lista, de los eventos que siguen, después de la parte 2, de esta, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, por la buena recepción, de esta charla, muchas gracias. Gracias, una buena noche a todos. Gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias, excelente. Gracias. Felicitaciones, Tati. Muy, muy conocidos.